¿Ya? ¡Vamos! 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 ¡Ganasta! 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 ¡Un otro cincuenta! ¡Alguien por paredes! ¡Arriba! ¡Dame la empareja! ¡Ven que se! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ganasta! ¡Ganasta! ¡Ven! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¿A quién le pasaste? A este lado. ¿A quién le pasaste? Sí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aba! ¡Fuera! 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 y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Fua! ¡Fuera! 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 pero baratita de mil como esta y pero y y y y y y y y Shockey, shockey, go Juro, mira 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 Juro, mira